hola hola chicas y bienvenidas un día más a este canal y a este vídeo nuevo el día de hoy te enseño diferentes ideas de outfit utilizando vestidos de punto esta prenda se puede convertir en una pieza estrella para lucir espectacular en este próximo otoño invierno aquí en este vídeo vas a descubrir diferentes estilos colores y combinaciones que te harán resaltar en cualquier ocasión aquí verás diferentes opciones muy hermosas con estos vestidos a mí en lo personal me encantan son una pieza la cual le puede sacar mucho provecho es versátil si no quieres acudir a los clásicos pantalones vaqueros esta es la opción perfecta para ti además de ser una pieza muy femenina y que te verás muy hermosa utilizándolo es súper fácil de llevar ya que no tienes que complicarte al momento de combinarlo simplemente nos toca accesorizarlo y darle toque distinto para que se vea diferente ya que el simple hecho de llevar este vestido y no cuidar los otros aspectos de nuestro outfit puede hacer que este look se vea monótono apagado o muy casual casual y al extremo así que es importante de que accesorices tú a tu outfit este vestido para elevarlo un poco más y que se vea mucho más bonito y te veas mucho más arreglada puedes agregar un bonito collar puedes agregar accesorios aretes cadenas un bonito bolso para complementar también un cinturón aquí para darle forma al vestido el calzado también es súper importante queda súper bonito con botas o botines ya que éstas también te van a cubrir del frío pero sobre todo te van a dar mucho estilo a este tipo de outfit es el tipo de calzado más común para combinarlo con los vestidos de punto los vestidos de punto también te van a abrigar del frío si estás en una localidad que el clima es bastante frío puedes agregar medias botas largas y capas de ropa puedes complementar con bufandas capas chaquetas abrigos largos cardigans lo que tú prefieras para que a la vez te abrigue pero que te dé ese plus para que te veas mucho más bonita estilizada y arreglada espero que estas opciones de outfit te ayuden a inspirarte a elevar este tipo de vestido a otro nivel con estas tendencias de moda a temporales las cuales te van a ayudar a vestir siempre moderna durante todo el año si te gustó este vídeo regálame tu like también puedes comentar que otro tipo de vídeos te gustaría ver en este canal y y y y y y y